¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? Al conmemorarse el segundo aniversario de la rebelión de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un pronunciamiento respaldando a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y advirtió que en el país existe una quinta etapa de la represión. Y para conocer más a fondo la visión de la CIDH, nos comunicamos vía Skype hasta Washington, Estados Unidos, con su presidente, el jurista mexicano Joel Hernández, quien en mayo de 2018 formó parte de la misión que visitó nuestro país y elaboró un informe que puso a Nicaragua en la agenda internacional de las crisis de derechos humanos en el continente. Comisionado, hace dos años estalló la crisis de derechos humanos en Nicaragua. ¿Cómo valora la Comisión Interamericana la situación del país en este momento? ¿Hay algún resultado de las recomendaciones que presentó la Comisión en 2018? No, dos años después del estallido social, la Comisión sigue observando que el espacio cívico democrático para los nicaragüenses está totalmente clausurado. A lo largo de estos dos años hemos observado cinco fases de represión, represión de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, como el derecho de reunión, como la libertad de asociación. Y hoy estamos en una etapa en donde es absolutamente imposible poder ejercer alguno de esos derechos. Avanzamos un poco en estos dos últimos años, después de nuestra visita que realizamos el 18 de mayo, en donde establecimos 15 recomendaciones. Dos de ellas se aceptaron en su momento. Una que fue la del establecimiento del Mecanismo Especial de Seguimiento en Nicaragua. Como ustedes saben, estuvo funcionando seis meses, hasta finales del año 2018. Y también se avanzó en el establecimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que logró terminar su informe, aunque no lo presentó. Pero fuera de estas dos medidas, no se ha avanzado en el restablecimiento de los derechos civiles y políticos para las y los nicaragüenses. En ese sentido, la Comisión está sumamente preocupada. Usted hablaba hace un momento de una quinta etapa de la represión. Mientras tanto, en el país, el gobierno pretende que se normalice una situación permanente de violencia política y de restricciones y de suspensión de derechos y libertades. ¿Cuáles son los alcances de esa quinta etapa? Bueno, la quinta etapa está caracterizada por la imposibilidad que tienen nicaragüenses de ejercer su derecho a la libertad de reunión y de asociación. No hay posibilidad de poder ejercer la protesta social. Básicamente, cualquier proyecto de la población, cualquier iniciativa de la población para reunirse es inmediatamente reprimida. Si en habiendo detenciones exprés, la gente después liberada, sin ninguna explicación de la detención. Y esto con el único propósito de impedir que las personas puedan salir a las calles a manifestarse. Hay que reconocer, sin embargo, que en los últimos meses no ha habido otra muerte violenta. La comisión llegó a documentar 328 muertes, pero por lo menos en lo que respecta a protestas sociales no ha escalado la violencia como sucedió hace dos años. Esas son más o menos las características. Los organismos nacionales de derechos humanos han documentado lo que describen como ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en las zonas rurales, en los últimos meses. Algunas personas asociadas a grupos políticos que participaron en las protestas, otros que son exmiembros de la Contra o de la Resistencia Nicaragüense. Nosotros como periodistas hemos documentado al menos la identidad de más de 18 de estas víctimas. ¿Ustedes como comisión tienen alguna valoración sobre esta situación? La valoración que ha hecho la comisión son 328 muertes que sucedieron en el torno a la protesta. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de asesinatos o de ejecuciones. Difícil para nosotros poder documentar estando fuera de Nicaragua, haciendo un seguimiento a distancia. Pero obviamente cualquiera de estas, de cualquier muerte, es motivo de preocupación y debe de ser sobre todo una obligación del Estado para investigar. Los familiares de las víctimas en Nicaragua hoy identifican la existencia de más de 70 presos políticos a los cuales el gobierno niega su existencia y les atribuye delitos comunes. ¿Qué valoración tiene la comisión sobre la situación de estos reos de conciencia? Sí, efectivamente. La comisión contabiliza alrededor de 70 personas que se encuentran privadas de libertad por haber ejercido sus derechos a la protesta o a la libertad de expresión. Y son motivo de gran preocupación de que estas personas hayan sido detenidas de forma ilegal o arbitraria y que no estén enfrentando un proceso justo. Y que estén, sobre todo, ahora detenidos en una crisis de pandemia. En su momento observamos con satisfacción que alrededor de 700 personas detenidas en el marco de las protestas fueron liberadas, pero siempre nos quedamos con la preocupación de la incertidumbre jurídica en la que se encuentran esas personas en donde no se les definió la situación jurídica. Afortunadamente pudieron salir de la prisión, pero 70 continúan ahí y sigue siendo parte del llamado reiterado de la comisión a su liberación. Insisto, además ahora en el marco de la pandemia. Usted mencionó el informe que presentó el GIEI, que no se pudo difundir de manera directa en Nicaragua, pero ha sido ampliamente conocido en el que plantean una serie de recomendaciones para establecer la verdad, para investigar los crímenes y para establecer justicia. Sin embargo, en este momento ningún policía paramilitar o simpatizante del gobierno ha sido detenido o investigado por estos hechos que se le señalan. ¿Cómo se puede enfrentar el tema de la impunidad en esta situación? Es un tema lacerante que permanece presente en las exigencias de la sociedad civil y de los organismos internacionales de derechos humanos. Debe haber verdad, debe haber injusticia y reparación para quienes fueron víctimas de estos crímenes, principalmente las personas que perdieron la vida en el marco de las protestas. Mientras no se logre llevar a cabo procesos justos en contra de los responsables, no hay posibilidad de que las familias de estas personas, de estas víctimas, puedan encontrar un descanso, un consuelo y el país no pueda avanzar hacia la reconciliación nacional. En marzo del año pasado, el gobierno se comprometió con la alianza cívica en un diálogo nacional a restablecer las libertades democráticas y los derechos constitucionales. Sin embargo, hoy continúa el país bajo esta situación de estado de excepción de facto. ¿Dónde se encuentra la crisis de Nicaragua en este momento en la agenda de la comunidad internacional? Sigue siendo un motivo de especial preocupación. Lo es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe anual 2019 que la Comisión acaba de publicar, a Nicaragua se le ha ubicado en el capítulo 4B. Esto significa que en el grupo de países en donde existe un quebrantamiento del orden constitucional que está impidiendo el pleno disfrute de los derechos humanos. Sí, Nicaragua está dentro de las prioridades más altas que tiene la Comisión. El gobierno de Nicaragua será uno de los pocos del mundo que no ha suspendido las clases durante la pandemia del COVID-19, tampoco ha tomado medidas de prevención y más bien ha promovido aglomeraciones masivas y lo sigue haciendo. Esta actitud que los nicaragüenses describen como negligencia de parte del Estado para prevenir la pandemia, ¿cómo se puede valorar desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Es una violación a los derechos humanos? Al derecho a la salud y en ocasiones al derecho a la vida. La actual pandemia, lo que la Comisión ha insistido es en llamar a los Estados a dar seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para preservar el derecho a la vida de los habitantes de un país. Y la principal recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, lo sabemos bien, es el distanciamiento social. Y para poder hacerlo efectivo se requieren de medidas sociales de confinamiento de las personas, pero estas también deben ir aparejadas de medidas de apoyo económico. Son pocas las personas que en una sociedad pueden tener la facilidad de poder mantenerse en sus domicilios. Nuestro continente, la mitad de su población vive de la economía informal y tiene que salir a la calle a ganarse el pan de todos los días. Entonces es importante que, además de las medidas de distanciamiento social, también exista el apoyo económico y la asistencia social del Estado para que todo el mundo pueda resguardarse en su casa, mientras los números de la pandemia se vuelven manejables. Esta es la recomendación general que hace la Comisión. Repito, en aras de un bien jurídico específico, que es el de la tutela del derecho a la salud. Ahora, ¿el incumplimiento de estos derechos y de estos principios se puede tipificar como un delito? ¿Se puede documentar y recurrir a algún tribunal internacional eventualmente sobre lo que está ocurriendo hoy en el país? Es muy difícil poder acudir a tribunales internacionales en esta materia. Lo digo con toda franqueza. Hay quien considera que negligencia frente a pandemia que pudiera llegar a ocasionar un número de fallecimientos puede llegar a tipificarse como crímenes de lesa humanidad. La verdad es que no hay elementos jurídicos suficientes para afirmar. Pero en el supuesto de que efectivamente se configurase ese tipo de delitos, el Tribunal Internacional competente es la Corte Penal Internacional. Y ahí la activación de la jurisdicción de la Corte es muy complicada. En primer lugar, se requeriría que Nicaragua fuese Estado parte del Estatuto de Roma. Y no lo es. La activación de la Corte Penal, entonces se vuelve difícil. No imposible. Hay otras maneras de que ejerza competencia la Corte. Pero no lo veo yo de manera inmediata. Aquí lo que me parece que hay una responsabilidad política y social del presidente Daniel Ortega frente a su población. En tiempos de pandemia, lo que quiere la población es el apoyo de sus líderes. Y lo que quiere la población es también tener confianza en sus instituciones. Las sociedades en donde hay líderes que están acompañando a la población en esta crisis sanitaria y que además tienen confianza en sus instituciones, tienen la posibilidad de poder transitar de la manera menos dañina posible y que se traduzca en un menor número de muertes. Lo que nadie quiere es que los hospitales estén saturados y que el número de contagios aumente y el número de fallecidos también. Ahí yo veo más bien una responsabilidad política y social del presidente Ortega frente a la población nicaragüense. CC por Antarctica Films Argentina